En este vídeo veremos cómo Messi sigue en el centro de las críticas en Francia por su rendimiento en la Ligue 1, veremos qué es lo que ha dicho Luis Suárez que ha revelado el sufrimiento que está pasando Messi en estos meses en París y lo último que le ha pasado a Lewandowski en Alemania con Messi de por medio. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver lo que ha revelado Luis Suárez sobre el sufrimiento por el que está pasando Messi en Francia. Lionel Messi es uno de los mejores jugadores de la historia por no decir el mejor. Lo ha demostrado a lo largo de los últimos 15 años en el Barcelona y la selección argentina. No obstante, algo pasa con el de Rosario desde que desembarcó en el PSG. Simplemente el 30 de los parisinos se encuentra atravesando por sus horas más bajas. Apenas lleva un gol en Alicuno y dos en Champions. No ha demostrado ser gravitante en el juego según Luis Suárez porque el frío francés no es el mejor amigo del 7 veces Balón de Oro. Así se lo ha revelado el propio Leo al delantero uruguayo del Atlético de Madrid. En entrevista con el canal argentino TNT Sports, el excompañero de Messi en el Barcelona reveló que sigue en constante comunicación con el astro sudamericano y que este le ha confesado que las bajas temperaturas le impiden regalar sus mejores actuaciones en el PSG. Lo dijo así, seguimos hablando todos los días. Me dijo que cuando juega en el frío sufre mucho, sobre todo en la nieve. Hay que acostumbrarse al frío allí, claro, explicó Luis Suárez tras ser consultado sobre el bajo rendimiento de Messi en el PSG, club en el que tiene contrato hasta mediados de 2023. El propio Lionel Messi reconocía el pasado lunes, poco después de abrazar por séptima vez el Balón de Oro, que aún no ha llegado a su mejor nivel. Lo dijo así, me estoy adaptando a un nuevo club, a una nueva ciudad. Tampoco parece preocupar la situación al entrenador Mauricio Pochettino, para quien es una cuestión de tiempo. Lo dijo así, creamos ocasiones y es cierto que hemos tenido mala suerte, pero Leo marcará goles. Tiene un talento increíble, siempre ha marcado goles y los marcará, aseguró el entrenador en rueda de prensa la semana pasada. El reloj parece ir por ahora en contra del jugador, mientras París aguarda y se impacienta para ver la versión que durante 17 años mostró en el Barcelona. El rosarino no está siendo el jugador decisivo que resolvía los problemas en el Barcelona y en la capital francesa apenas se han visto rastros de su brillo. Por tanto, Luis Suárez, que sorprende a todos con esta revelación, se congela en Francia a Messi y ese es el porqué de su rendimiento actual en el Paris Saint-Germain. Y es que, como decimos, Messi de nuevo está en el centro de las críticas en Francia. Una noche más, Leo Messi fue el foco de las críticas en el Paris Saint-Germain. El delantero argentino, recién ganador del Balón de Oro, apenas apareció en el partido contra Lenz. Con la baja de Neymar por lesión y la ausencia en el once inicial de Mbappé por descanso, dejaron a Messi como gran referencia ofensiva en el tridente formado junto a Icardi y Di María. Sin embargo, se volvió a mostrar errático en la circulación del balón y especialmente a la hora de generar peligro en el área de Lenz. Y es que Messi se quedó de nuevo a cero en un partido de la LICUNO. Ya dijo Luis Suárez que a Messi le estaba costando jugar en el PSG. Los datos esta vez sí reflejan que el argentino no está cómodo, pues solo lleva un gol en nueve partidos en la liga francesa. Pochettino aún no ha encontrado el mejor sitio para que Messi rinda al nivel del FC Barcelona. Mientras tanto, al menos, sigue líder sólido en la liga y con la clasificación para octavos en la Champions League. Y es que Messi, a pesar de su actual rendimiento en París, sigue siendo la pesadilla de Robert Lewandowski pasada la gala del Balón de Oro. Sin duda, uno de los grandes atractivos de esta jornada fue el duelo entre el Borussia Dortmund de Erling Haaland y el Bayern de Múnich de Robert Lewandowski. Este último fue protagonista durante los 90 minutos, ya que gracias a sus dos tantos le dio los tres puntos a su equipo. Durante el partido, parte de la hinchada local se dedicó a jalear a Leo Messi con claras intenciones de intentar provocarle por el séptimo Balón de Oro del argentino. El polaco quedó segundo en el ranking y muchas figuras del mundo del fútbol catalogaron el galardón como injusto. El delantero se quedó mirando de forma desafiante a la grada en algunas ocasiones del encuentro. Finalmente, el jugador se vengó a base de goles. El punta volverá a los terrenos de juego en la Champions League contra el FC Barcelona en un choque de vital importancia para los azulgranas. Deben ganar si no quieren quedar fuera de la competición y jugar en la Europa League. Y es que las críticas en Francia a Leo Messi contrastan con la sombra muy alargada que ha dejado el crack argentino al FC Barcelona. El Barça vio como el conocido efecto Xavi se esfumaba ante el Real Betis. El equipo entrenado por Pellegrini dio la sorpresa en el Camp Nou y sacó tres puntos inesperados para agravar la crisis culé. La llegada del nuevo técnico y la imposición de un estilo de juego que intenta recordar a etapas gloriosas por el momento sigue sin surtir el efecto esperado. La clave principal está en la suerte de cara al gol donde el Barça sigue sin encontrar quien sustituya lo mejor posible a Leo Messi. La figura del delantero argentino no encontrará comparación al menos a corto plazo en el equipo azulgrana. Esta situación ya estaba prevista en el club pues el potencial y liderazgo del 10 son prácticamente imposibles de adquirir en el mercado. Sin embargo, no se contaba con la dificultad de encontrar una referencia ofensiva que diera continuidad al juego culé. La sombra de Messi sigue castigando al Barça y la etapa anunciada por Laporta sigue encallada. Queríamos que la etapa post-Messi que se inicia hoy empezara dentro de dos años teniendo en cuenta las circunstancias hemos tenido que adelantar esta etapa así lo indicó el presidente del club cuando el argentino se marchó al PSG este último verano empieza una nueva etapa en la historia del Barça que tenemos que demostrar que también sabemos ganar sin el mejor jugador del mundo así lo dijo también Laporta un reto que hasta el momento no han conseguido alcanzar por tanto, estas son las últimas noticias sobre Leo Messi nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de ellas y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!